Música Vengo a cantarte mi despedida pa' que te acuerdes de un pobre amor Quiero dejarte toda mi vida entre las notas de esta canción Si estás durmiendo vaga tu sueño hasta que a tu alma llegue mi voz Te está cantando quien fue tu dueño que en esta noche te dice adiós Te está cantando quien fue tu dueño que en esta noche te dice adiós Última vez que yo te canto ¿Por qué me voy? Música Tal vez pa' siempre Quiero dejar en ti mi tristeza Para llevarme tu dicha en mí Música Fue tu cariño como una hoguera Quien sabe Dios como se encendió Fue mi castigo que te quisiera Y es mi destino decirte adiós Música La luna brilla cada vez menos Como si el sol ya fuera a salir Música Y yo te canto casi llorando Como si ya me fuera a morir Y yo te canto casi llorando Como si ya me fuera a morir Música Adiós amor Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Gracias por ver el video.